¡Hola chicos! Hoy toca sesión de maquillaje con Lily y su mascota Kira. ¿Queréis ver el resultado? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Lily! ¡Hola Kira! ¿Pero qué os habéis hecho en la cara? Creo que no habéis terminado de pillar la técnica del maquillaje. ¿Qué os parece si hacemos una sesión de belleza juntas? ¿Y a vosotros qué otra actividad os gustaría que hicieran Lily y Kira juntas? Dejad vuestras super ideas en los comentarios. Pero antes de empezar hay que quitaros esa pintura de la cara. Primero a Lily. Y ahora a Kira. ¡Perfecto! Así mucho mejor. ¡Listas! ¡Vamos a empezar contigo Lily! Primero hay que poner una base de maquillaje. Tienes que cerrar los ojos Lily. La extendemos por toda la cara. Sirve para tapar las imperfecciones de la piel. Pero tú eres un bebé así que tienes una piel perfecta. El siguiente paso es ponerte un poco de colorete en las mejillas. Para tu tono de piel te viene bien un rosita. ¡Como este de aquí! Y ahora tienes que elegir qué color quieres para la sombra de ojos. ¡De varios colores! ¡Buena idea! Vamos a usar el rosa, el amarillo y el azul. ¡Tus ojos van a parecer un arco iris! ¡Listo! ¡Guau, Lily! ¡Te quedó muy bien! ¡Y no pueden faltar unas pestañas bien largas! ¿Quieres que te pintemos los labios? ¡El color rosa te favorece mucho! ¡Ya estás lista, Lily! ¡Ahora es el turno de Kira! ¿Estás preparada, Kira? Vamos a empezar por el colorete. Para los tonos de cara tan claritos como la tuya, van muy bien los colores rosas. ¡Es el mismo que hemos usado con Lily! ¡Y a las dos os queda perfecto! ¡Ahora tienes que elegir qué color prefieres para la sombra de ojos! ¡Genial! ¡Azul y rosa combinan muy bien! Kira, necesito que cierres un momento los ojos. ¡Un poquito más! ¡Listo! ¿Qué más te gustaría que te maquillemos? ¡Ah, claro! ¡Tú también quieres tener unas pestañas bien largas! ¡Primero un ojo! ¡Y ahora el otro! ¡Hemos terminado! ¡Espera un momento! Creo que por aquí tenía unos stickers faciales muy bonitos. ¡Aquí están! ¡Espero que te gusten! ¡Guau! ¡Estás guapísima, Kira! ¡Me encanta! ¡Mucho mejor ahora que antes, ¿no? ¡Y como sé que os gusta mucho el brilli brilli, os he traído esto! Creo que puede quedar muy bien en vuestro maquillaje. ¡Toma, Lili! ¡Ups! ¡Ahora sí que brilláis de verdad! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! ¡Qué bien! ¡Veo que estáis jugando a maquillaros! Lili, creo que Alex no está muy contento con el resultado. ¿Qué os parece si me decís qué animal es vuestro favorito y yo os maquillo? ¡Genial! ¡Me encantan las mariposas, Alex! ¿Y a ti, Lili? ¿Y a vosotros qué animal os gustaría que os pintaran en la cara? ¡Dandos ideas para próximos vídeos! ¡Guau! ¡Cuántas cosas tenemos, Lili! Ya verás qué mariposa más colorida vamos a pintarte. Primero vamos a ponerte esta yadema para que el flequillo no nos moleste. ¡Perfecto! ¡Ahora ya sí podemos empezar! El primer paso es dibujarte la silueta. ¡Ah, sí! ¡Dos alas bien grandotas! ¿Sabías que las mariposas tienen el olfato y el tacto en las antenas? ¡Genial! ¡Y ahora hay que darle un toque de color! ¿Cuál te gusta? ¿Quieres todos, eh? Vuelve a cerrar los ojitos, Lili. Empezamos con el color rojo. El siguiente color es el naranja. ¡Está quedando muy chulo! ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora le toca al verde! ¡Así! ¿Vosotros sabéis qué color viene ahora? ¡El azul! ¡Sí, muy bien! ¡Te va a encantar, Lili! ¡Ya casi hemos terminado! Y por último, el color rosa, que sé que es tu preferido. ¡Ya está! ¡Vamos a pintarte los labios a juego! ¡Guapísima! Alex, es tu turno. Pero antes de empezar, hay que quitarte esa pintura. ¡Perfecto! ¡Vamos ahora con el dibujo de la mariposa! ¿Sabes que existen mariposas de miles de colores y formas diferentes? Vamos a colorear tu mariposa de dos colores. Mezclaremos dos tipos de azul. Otra curiosidad es que el cuerpo y las alas de las mariposas están cubiertas totalmente de escamas. ¡Qué pasada, Alex! ¿Qué te parece si le añadimos unos puntitos para terminar? ¡Listo! ¡Vamos a enseñárselo a Lili! ¡Sois dos mariposas muy bonitas! ¡Y tengo una sorpresa para vosotros! ¡Vamos a darle un poco de brilli brilli! ¡Oh, oh! ¡Creo que me he pasado! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¿Qué tal la vuelta al cole? ¿Os ponen muchos deberes? ¡Seguro que no es para tanto! A ver, ¿qué tal andáis de historia? ¡Tranquís, que nos voy a hacer un examen! ¡He pensado que podemos jugar a vestirnos de otra época! ¡Pues venga! ¡Pensad qué época de la historia os gusta más! ¡Vosotros también! ¿Os gustaría verles disfrazados, por ejemplo, de romanos o vikingos? ¡Dannos vuestras ideas en los comentarios! ¡El antiguo Egipto! ¡Creo que Lili quiere disfrazarse de Cleopatra! ¡Y a ti, Alex! ¡Podemos vestirte del gran faraón Tutankamón! ¡Genial! ¡Vamos con el gran faraón Tutankamón! ¿Sabías que fue uno de los faraones más jóvenes? ¡Subió al trono con solo ocho años! ¡Te ponemos primero el traje! ¡Es muy fresquito porque en Egipto hace mucho calor! ¡Eso es! ¡Y lo sujetamos con este cinturón dorado! ¡Los faraones llevaban muchos complementos de oro! ¡Porque su brillo les acercaba más a sus dioses! ¡Y un faraón no puede ir descalzo! ¡Así que te ponemos estas sandalias! ¡Pues si alucinaste con el cinturón ya verás el resto de joyas! ¡Te ponemos el collar real en el cuello! ¡Tanto oro tiene pinta de pesar mucho! ¿Sabes de qué están hechas estas franjas azules? ¡Es un mineral que usaban mucho y se llama lápiz lázuli! ¡Mira! ¡También está en tu corona! ¡Te nombro a Lexamón I, faraón de Egipto! ¡Espera! ¡Faltó un detalle! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! ¡Te toca a ti, Cleopatra! ¡Vamos a ponerte primero el vestido completo! ¿Sabías que fuiste el último faraón de la historia? ¡Ahora el cinturón! ¡Pues sí! ¡Y una de las pocas mujeres que gobernó Egipto! ¡Tiene mucho mérito! ¡Y las sandalias! ¡Vamos con los complementos! ¡Primero el collar! ¡También tuviste tus más y tus menos con dos emperadores romanos! ¡Julio César y Marco Antonio! ¡Eras una reina con carácter! Este peinado es un poco complicado, así que vamos a usar el casco de peluquería. ¡Mientras vamos a maquillarte! ¡Primero el lápiz de ojos! ¡Y ahora la sombra! ¡A juego con el azul de tus joyas! ¡Genial! ¡Qué pronto ha acabado! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Vaya peinado más chulo! ¡Mira qué trancitas! ¡Espero que nos faltan dos cosas! ¡Los pendientes! ¡Y ahora sí! ¡Te corono como Lilipatra I! ¡Reina de Egipto! ¡A que son una pasada! ¡Venga! ¡Dannos más ideas de personajes históricos en los comentarios! ¡A ver si conseguimos superarlo! ¡Los días! ¡Gracias! ¡Gracias!